Y solo en tu corazón, Grupo Chintana, Chintana. 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 Por las noches se prende un vuelo, buscando alcanzar tu cielo. Y como ángel de la guarda, quisiera cuidar de tus sueños. Y si tú me lo permites, te prometo el paraíso. Dando lo mejor de mí, eso te lo garantizo. Porque te quiero, te quiero tanto amor, que ya no aguanto más vivir en esta soledad. Porque te quiero, te quiero tanto amor, que ya no aguanto más sin la dicha de tu amor. Soy tu género, el embajador de la cucubia en México. Porque te quiero, te quiero tanto amor, que ya no aguanto más vivir en esta soledad. Porque te quiero, te quiero tanto amor, que ya no aguanto más sin la dicha de tu amor. Grupo Quintana. ¡ SAM! URESAL Gracias por ver el video.